¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a comentar uno de los cambios más importantes en estos últimos cambios de balance de esta temporada Dread Factor, creo que se llamaba, bueno, para la gente que no lo sepa Ayer metieron el parche que comentábamos hace unas semanas, hace unos días, no sé exactamente el tiempo Pero principalmente anunciaron un cambio, que es el que estáis viendo en pantalla para un operador para no Que en este caso, muy, pero que muy impactante Antes de pasar con el gameplay, antes de verlo en partida Vamos a ver el vídeo de Corey Ross, vamos a ver el vídeo de Corey Ross Que bueno, es un tío, un creador de contenido que lleva creando contenido R6 muchísimos años, la verdad Que por supuesto su vídeo que tendréis, que lo publicó ayer, lo tendréis abajo en la descripción Por si le queréis echar un vistazo Por cierto, podéis dejar un like y una buena suscripción Donde vamos a ver cómo era antes Nook y cómo es ahora Nook Después de estas, o de estos cambios que le han hecho al personaje Así que no me quiero entretener mucho más, o sea, no quiero que el vídeo dure 45 minutos Así que directamente vamos a pasar a verlo y vamos a ver qué tal Vea, va, empezamos con eso, con Nook, ¿no? Hay más cambios, también tenemos el cambio de Vigil, también tenemos cambios para Thoron Tenemos cambios para diferentes tipos de personajes que los vamos a ir comentando a lo largo de este día y de estos días Así que apoya este vídeo con un fuerte me gusta y una buena suscripción Porque tendréis más vídeos hoy, tendréis más vídeos mañana Así que todo el mundo atento A ver, vamos allá A ver, así es como teníamos a Nook antes, ¿no? Desde siempre, por así decirlo, ¿no? Activaba su habilidad Y, pues bueno, cuando andaba o lo que sea Pues más o menos podíamos verla, ¿no? O sea, se veía cuando tú estabas con el dron En este caso un dron hackeado de emoción con las cámaras Tú veías cuando Nook en este caso, pues, corría o este tipo de cosas Ahora, lo que han puesto es que el personaje Cuando dispare y tenga la habilidad activada Esto también pasa con Vigil, que es un operador que han tocado Se revele su posición en este caso con Nook Pues ese destello que veíamos antes O esa pequeña revelación que te he dado cuando corrías o cuando andabas Pues, en este caso, la vigas solo cuando dispara el personaje, ¿no? Aquí lo podéis ver O sea, está guay Es un cambio que me gusta, sinceramente Y está bastante, bastante chilo Ahora vamos a pasar, amigos, con lo importante Vamos a ver esto A qué se refiere exactamente O si va a comentar lo que creo que es ¿Vale? Porque también, para la gente que no lo sepa Bueno, aquí Deja un poco el sonido Vale, vamos Vale Para la gente que no lo sepa Han tocado el sonido de la habilidad de Nook ¿Vale? Antes, Nook, cuando andaba, corría o este tipo de cosas No se le escuchaban sus pasos O se escuchaba muy poco Es como, me pasa como con Caveira Yo siempre la comparo con Caveira Porque Caveira, cuando tiene la habilidad activa Pues se le escuchaba muy poquito Bueno, pues con Nook pasaba más lo mismo Ahora, Nook, cuando ande o corra Con la habilidad puesta Los pasos se le van a escuchar igual Que una persona normal y corriente Entonces, bueno, vamos a verla Vamos a verla Esto era antes Y ahora vamos a ver cómo está ahora Con la habilidad activa Y esto es ahora Como una persona normal, amigos Como un operador normal y corriente Bueno No se escuchaba antes prácticamente nada Qué locura el cambio, eh Esto era antes Y esto es ahora Es que es una locura Es una puta locura Luego tenemos más cambios en Oryx y tal Que esto, pues ya lo comentaremos Pero es una absoluta barbaridad Básicamente le han quitado por completo el sonido Ese sonido que tiene un operador normal Cuando corre, cuando anda o cuando tal Bueno, pues se lo han puesto Como cualquier otro personaje Y le han quitado esta posibilidad De que el sonido se reduzca muchísimo más Cuando tenga la habilidad activa Que es lo que vamos a probar Así que, amigos, amigas Vamos a pasar directamente con la partida Vamos allá Vale, gente, pues ya he estado por aquí Estamos en el mapa de chalete Estamos jugando una partida rápida Porque no tengo mucho tiempo para grabar Pero bueno, ya que estamos aquí En fase de elección Ahora fase de dronero y tal Vamos a hablar un poco de esto Al final he visto opiniones He visto los comentarios Del último vídeo que hice Bueno, comentando las notas del parche Y todos los cambios Y claro, esto para el que tenga uso de razón Y para el que sepa mínimamente del juego Sabrá que esto es un nerfeo Completamente necesario para este personaje O sea, y además Todos los que seáis main knock O os gusten knock O sea, esto ha hecho que el personaje Baje completamente Todo lo que se utilizaba antes O sea, ahora se va a utilizar un 80% O menos estoy completamente seguro de esto ¿Por qué digo esto? Porque al final yo creo que lo más importante Que tenía este personaje era eso O sea, que tú Pudieses flanquear de una forma Pudieses jugar de una forma Que ningún otro personaje A día de hoy pudiese hacer A día de hoy No te puede hacer lo que podías hacer con knock A día de hoy No te puede hacer lo que podías hacer con knock Con lo que podías hacer con knock Entonces Creo que ahora Obviamente lo han normalizado muchísimo más Es un personaje más Y va a hacer que obviamente O sea, se convierta en eso Un operador más Y un operador que en resumen Se utilice muchísimo menos Porque al final Es que fijaos O sea, yo Como siempre habéis visto En mis gameplays O sea, yo el personaje Para pillar la espalda Y para jugar en general Lo hacía así Me movía así, ¿no? Droneaba Me metía rápido Tal, no sé qué Activaba la habilidad Iba andando A paso ligero Que le llamo yo No agachado ni nada Y... Ojo porque aquí tengo un coleoncio Bueno, no la quiero jugar mucho Pero aquí está lleno de... De esto, ¿no? Vamos a ver si me lo puedo llevar en... Joder, macho Me vamos a munir todos Y ni siquiera hemos entrado ¿De verdad? ¿Por qué estás diciendo? Pues voy a pushear por Picasso, tío Me voy a asegurar Que no haya nadie por aquí Y ya está, ¿sabes? O sea, 100%, 100% Vamos a hacer eso Porque quiero probar un poco el personaje La verdad A ver cómo está Vale, no hay nadie Entramos Hostia puta, vale Es que fijaos lo que se escucha Ahora el obrador, ¿sabes? No está, no Es que ahora no me sirve de nada Tú has tirado la habilidad para pushear, ¿sabes? Literalmente No me vale para nada Bueno No me vale para absolutamente nada O sea, es que Claro, ahora va a ser complicado Acostumbrarse a eso, ¿no? A día de hoy la habilidad de Noca A día de hoy con este cambio Solamente te vale para que no te rebeles Por las cámaras O por los dispositivos electrónicos Como habéis visto La habilidad de Libby y todo esto, ¿no? O sea, literalmente Solo vale para eso, ¿no? Entonces Ese punto diferencial Que tenía el personaje Es lo que hacía Que este personaje se utilizase De verdad Igualmente también te digo Este último año Lo he visto más de lo normal Porque, bueno Es un personaje Que tenía Que tiene piñas Es un personaje Que, bueno Quieras o no Tiene un armamento bastante bueno Entiendo Que le quieras hacer un nerfeo Porque es un operador fuerte Es un operador diferencial No hay Un operador en ataque como Noc ¿No? Entonces entiendo Que le quieras hacer un nerf Pero que le quites Lo que para mí es Más de la mitad del personaje La verdad Pienso que te lo terminas Cargando completamente Porque para pillarme Un Anok Con el armamento que tiene Con esta FMG Que me parece de plastilina Que es muy buena arma Pero Obviamente prefiero Una G36 Obviamente prefiero Yo que sé Por decirte Una R4C Prefiero Cualquier fusil De asaltos O fusil Mejor que esto En ataque Cualquier cosa Prácticamente ¿Entendéis? La FMG está bien Cuando lo combinas Con un personaje Que tiene piñas Y cuando la combinas Con una habilidad Que no tiene absolutamente Ninguno Pero ahora en ataque Como es literalmente Que no se escuchen Tus putos pasos Lo cual te hace Poder pillarle La espalda A los defensores Y jugar de una forma Completamente diferente A la que jugarías Con otro personaje Que si sabes utilizarla Pues literalmente Es una absoluta barbaridad ¿No? O sea Es una locura ¿Qué hacía la gente Que juega Anok? ¿Por qué? Me va la gel OBS Es increíble Esto de vez en cuando No sé por qué No sé si tengo que actualizarlo No sé por qué O sea Por la cara Me está yendo la Entonces Es lo que os digo Al final ¿Cómo se jugaba Anok antes? Pues bueno Pues aprovechabas Que tu equipo Ojo porque tenían que haber antes Aquí no hay nadie ¿Verdad? Vale Aprovechabas que tu equipo Puseaba por una zona Para tu pusear Por la zona de atrás O lo que sea Y poder ¿Me entendéis? ¿Sabes entonces? Pues es eso ¿No? Ojo porque voy a tener La cabera por aquí 100% No tengo a nadie por aquí Desapareciendo Me mata afuera ¡Vamos! Nice No sé por qué No sé por qué Tío Me va el OBS Lag Os pedido disculpas ¿Vale? Lo veré para el próximo vídeo Pero Para el próximo vídeo Estará ya solucionado Pero al final Es lo que os digo Al final Este personaje Lo han puesto Como uno Cualquiera Como uno Normal Y es lo que va a hacer Que no se utilice O sea Yo a día de hoy Ya prefiero utilizar Una Yan Antes que una No ¿Entiendes? O sea Ya es que ha perdido Todo lo que hacía Que Por lo que se utilizase No Se ha perdido ya O sea Hay personajes en ataque Que tienen granadas Que también tienen granadas Y que tienen un mejor armamento Que el que tiene No ¿Entendéis? ¿Por qué antes se utilizaba No Antes que una Yan O antes que tal? No digo que Yan Se escoja menos que No Porque a día de hoy En el meta creo Incluso antes Eh Yan Se escogía más Pero entiéndeme ¿Por qué había gente en ranked? Eh ¿Por qué de vez en cuando Se pillaban a No ¿Por qué? Porque era un operador diferencial Era un operador Que con su habilidad Pues puede hacer cosas Que un operador normal No puede hacer ¿No? Entonces es eso O sea Es un poco mierda Sí Como bien habéis visto ¿Qué pasa? También otra cosa que le han hecho Que ahora cuando disparas Con la habilidad de No Y Bueno En este caso ya la habilidad No pierde su efecto Por así decirlo O sea Se cancela ¿No? Creo que es Entonces pues Es eso ¿No? Es otra Otro nerf O sea Para mí se ha encargado Completamente al personaje Os lo he oído completamente En serio O sea Para mí se lo han encargado Completamente La verdad Pero bueno Yo qué sé Tío Es un poco mierda Pero Pero es lo que hay Yo qué sé La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis ¿Qué opináis vosotros? Pero yo creo que al final Todos pensáis como yo O sea Cualquier persona que tenga Buso de orgazón Pues sabrá que Que esto es una cagada Bajo mi punto de vista Porque es que Te cargas al personaje Por completo ¿No? Entonces pues eso La verdad No hay mucho más Que opinar Creo que esa es Es la opinión que hay De todos ¿Eh? O sea Ya te digo Me da igual que no te guste No Me da igual que tal No cantes Era un operador potente Si era un operador potente Pero para Nerfear a un personaje No te lo tienes que cargar ¿Sabes? Creo yo ¿Qué hay un gele medio, bro? ¿Pero por qué te vas al pasillo? ¿Qué ha pasado? Vamos a pusear arriba Pero en cocina Está ahí ¿Dónde manda? Recargo ¿Qué ha pasado, tú? Pensaba que sí O sea, de calle Ah, sale de parazoles Chuga eso, mate Qué pena Vamos a perder esta ¿Eh, chavales? Vamos a perderla, tío Vamos a ver Ay, eres malísimo, cabrón Eres malísimo, cabrón Bueno ¿Te imaginas que se la hace? Puede ser que se la haga Exacto Yo utilizaría las cámaras Ya que las tengo La Ivana no se entera La Ivana, o sea Está jugando a su puta bola Se va a dropear De la trombilla Joder, el puto CRM Qué pesado ¿Qué es posible, yo? Mmm, qué pena El puto CRM Qué pesado, bro O sea, literalmente, tío Hostia puta ¿Sabes? Le han tirado 45 flashes, tú Hostia ¿Sabes? Qué barbaridad, tú Joder, bache, tío También hay más cambios Que ya comentaremos Y que daré mi punto de vista Como el cambio de Oryx Como el cambio de De Bill y todo esto Pero bueno Eso, el cambio de Bill Por ejemplo Se asemeja mucho Al cambio de Knock, ¿no? Pero bueno Ya como digo Lo comentaremos En otro vídeo Porque también hay que comentarlo Y hay que dar Nuestro punto de vista Ya que tenemos contenido Amigos Vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, por favor Llevamos esperando Nuevo contenido en NX6 Bastante tiempo Ya sabéis que tenemos Cada vez menos contenido Pues oye Que venga nuevo contenido Bienvenido sea Bienvenido sea Ya sea positivo o negativo Lo importante es que la gente Hable Que la gente hable Que la gente opine Y que todo esto ¿No? Entonces, bueno Que obviamente, a ver Tampoco La sigas cagando tanto Porque me cago en mi puta madre ¿Sabes? O sea Yo creo que ellos mismos Van a rectificar en un tiempo Con este personaje O sea Os lo aseguro yo Al cien por cien Van a tener que hacerle un buceo Un cambio Bastante, bastante gordo Porque es que va a ser un operador Que va a pasar A no utilizarse prácticamente nada O sea Es que Ahora cualquier personaje Bajo mi punto de vista Que tenga granadas Porque es muy diferente Que tenga y que no tenga granadas Es muy difícil Que no haya un operador Mejor que este O sea Es muy difícil Es muy difícil Que 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 no haya un operador Mejor que este Por el hecho de que Es eso, ¿no? O sea Cualquier operador Que tenga granadas Yo creo que es mejor que no ¿No? Y Porque tampoco El armamento de no Que es una locura ¿No? Entonces pues eso Me han visto Aquí, hijos de puta ¿Dónde está el puto gordo? Va, pero es que Me la jugaría a matarla, ¿eh? Tengo uno más Aquí ¿Vale? 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 Queda un enemigo Va, tú ¿Qué coño hacías aquí? ¿Sabes? Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Y opináis Y no sé si hoy Pero mañana O al día siguiente Tendréis más contenido De estos Últimos cambios de balance Que hemos tenido en el Sí, sí Que a día de hoy Están disponibles Para todas las plataformas Es increíble El lag que hace ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Adiós ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Adiós